Darkwing Blast es una mezcla entre el pasado y el futuro. En esta ocasión vamos a abrir dos cajitas para ver qué es lo que nos depara en las estrategias nuevas. Así es que comenzamos. ¡Yuuu! ¡Yii! ¡Unbox! Listo. Pues vamos a comenzar con este nuevo set. Ok. Pues bueno, trae muchas cartas muy, muy interesantes. Entonces empezamos con Batalla Decisiva de Golgandan, Arturia, Mule. También trae soporte Amazonas. Y empezamos con una primera Super. Ahora esta expansión trae cartas muy buenas, que son en realidad mucho soporte para estrategias nuevas. Sí, perfecto. Pues ya empezamos bastante bien con la primera Secreta, que es justo del soporte que les hablo. Ayer soporte muy fuerte para dos estrategias muy, muy relevantes a nivel competitivo. Uno que es Tirlament, que está todavía más o menos como a la mitad de ser completado. Y la otra es de Sprite. Y bueno, vamos a seguir. Y también está Donner, Dagger, Hurfair. Perfecto. Tirlament, Scream, Entertainment, otra vez Amazonas. La Batalla Decisiva de Golgonda, que esta es una carta que tiene un arte muy, muy bueno. Pero bueno. Y Vistia, perfecto. Estas cartas son muy, muy buenas. Los Vistia. Entonces vemos también soporte Amazonas, Soulciceors, Spiritualista Amazonas, Kashtira, que también es uno de estos nuevos arquetipos, muy bueno. Y también, bueno, tenemos aquí la primera Ultra, que es Valence Awakening, Soul Activation. Que la verdad es que el arte de estas cartas es buenísimo, a mí me encanta. Bueno, vamos a continuar. Kashtira Ogre, Ninjutsu Art Tour, Scorpcloth Twinzaw, y empezamos con Wallow Fonder of the Drudge Dragons. Muy bien, también un arte muy, muy bueno. Y bueno, empezamos, Tirlament, Heartbeat, Salmander Catalizador, Ninjutsu Art Tour, y Branded Beast. Muy bien. Amazonas, Tribulidad de Sudán, Ninjutsu Art of Dancing Leaves, y Simon Archivents. Y vamos a seguir, Goti Cosmos, también soporte Goti, Amazonas, más cartas Goti. Y perfecto, este es uno de los, eh, soporte Blackwing. Se le manda el Catalizador, Amazonas, Spiritualista, War Chief, y listo. Otro Blackwing, en este caso es Chinook de Snow Blast. Bueno, vamos a seguir, otro Amazonas, Batalla Decesiva de Goldbanda, Blackwing, Sonda 2, y otra ultra, que es Ninjutsu Art of Notebook of Mystery. Y aquí está, Kestira Preparations, más soporte Goti, Tirlament, y Mereologic Aggregator. Aquí está Goti, Tirlament, Henshi Kuro Spirit, Salmander Catalizador, y Rex Freakful Fire. De acuerdo, vamos a seguir, Dance Leaves, Blackwing, Blue Gaze, y perfecto, muy bien. Este arte es muy bueno, a mí me agrada bastante. No es de las mejores ultras que nos pueden salir, pero bueno. Amazonas, Pet Tiger, Soul Sizer, Amazonas, Spiritualista, y listo. Blackwing, Shaman. De acuerdo, Tirlament, Scream, Score, Close, Inside, Twin Soul, y vamos a ver, Kestira, perfecto, Sangre, Ira, muy bien. Y vamos a ver, nos falta por ahí, creo que es una Ultra y una Secreta, entonces vamos a seguir. Predicción Princesa, Darbyte. Vamos a ver qué más, Goti Cosmos, Amazonas Secret Arts, otra Espiritualista, y perfecto, otro, Bistian. Que la verdad es que son cartas muy, muy buenas. Sí, vamos a seguir, Batalla Decisiva de Golgonda, y otro, Kastira, Beard, muy bien. Bueno, vamos a ver, Thank You, Spirit, Amazonas, y perfecto. De Bistial Alba Loss, la última, me parece que esta es la última Ultra que nos va a salir en esta cajita. Vamos a ver, vamos a ver, y nuevamente nos está saliendo este Bata, que es el Emblem of Wandering. De acuerdo, vamos con lo siguiente. Mira acá, si terminamos con esta cajita. Y nos salió este que es Baku, el Ninja Bestia. Muy bien, también tiene un arte muy, muy bueno. Y perfecto, Cartesia, la Virtuosa. Este arte, bueno, no sé, no sé qué tenga que ver con, con este, con la Iglesia, la Virtuosa. Pero en realidad son muy similares en cuanto a estadísticas. 1, 2, 3, y esta debería ser una super simplemente, listo, Terror in the Hidden City. Y me voy a ir un poquito más rápido con las cartitas. Así es que vamos con Grand Entry Game. Muy bien. Y perfecto. Esta es de las buenas. Y aparte, chequen el arte, está bastante bueno. Listo, aquí tenemos otro Black Wing de lo nuevo. Nuevamente, este creo que no nos había salido, Dragon, Branded Beast, perdón. Y aquí está, otra vez, está, pues, ya no salió repetida, eso ya no está tan bien, pero bueno. Vamos a continuar. Nuevamente, Echinoff de Snow Blast. Y nuevamente, otro Vistial Drift Zone. Muy bien. Y vamos a ver, otra vez, Wallow, Thunder of the Dragon. Y aquí está, otra vez, Prediction Princess. Y vamos a ver, nuevamente, Mirror Logic Aggregator. Y listo, aquí tenemos otra Ultra, que es otra de las cartas nuevas de Black Queen. Sudri de Phantom Grumer. Y vamos a ver, nuevamente, Dynamite Powerland de Dracoslayer. Y aquí tenemos otra parte del soporte de Goti, Snopius. Y, pues, bueno, esta es, creo que, nuestra última Ultra. Ultra, vamos a ver, Sprite Double Cross, perfecto. Esta es una carta muy buena en la estrategia de Sprite, que seguramente vamos a estar utilizando. Y vamos a ver, última, Black Feather, World Wind. Vamos a ver, vamos a ver, de acuerdo, muy bien, otro Vistial Magnum. Y otro Vistial, Vistial Saronir. Nuevamente, nos está saliendo Shaman de Sandstorm, que la verdad es, este se ve muy curioso, ¿no? Vamos a ver. Y, perfecto, este es el monstruo de portada, y la verdad es que está muy bien, ya que últimamente hemos coleccionado estos monstruos de portada. Y vamos a ver, otro Donner, World Fire. Y, bueno, nuevamente, otro Castilla. Y, nuevamente, esto que es Goti Fury. Y, vamos a ver, aquí viene, se supone que debería de venir nuestra última secreta. Entonces, vamos a ver. Con Valor Force. Y... Es... Es... Esta carta. Golem, Speed of the Goti. Muy bien, pues, pues ni tan bien, pero bueno. Listo, pues vamos a ver en el recuento. Vamos a empezar con esta Valiant, Soul Activation. Ninjutsu Art, Notebook of Mystery. También Mitsu de Insect Ninja, en la primera caja. También Vistial Alba Lost. Y las secretas fueron Tirlamence, Rul Kalos. Y esta que es Blazing Cartesia, la virtuosa. Esto, en la primera caja. En la segunda caja, nos salió nuevamente Mitsu de Insect Ninja. También nos salió Blackwing, Phantom Glimmer. También me dicen The Battle Ninja. Blackwing Assault Dragon. Y, ya como secreta, nos salió al último este Guglin de los Goti. Y también este, perdón, el Link 4, Ortsy Dragon, Zelandis. Bueno, por último vamos a pasar a lo que es el Top 5 según el precio. También vamos a ver lo que es el costo de las metalizadas. Así como el resultado del checklist. Y, por último, vamos a poner a la favorita. Que en este caso va a ser Mason de Battle Ninja. Porque el arte me gusta bastante. Incluso el tipo de guerreros, pues, es uno de mis tipos favoritos. Que jugué bastante tiempo. Y, pues, bueno, eso es todo por esta ocasión. Si te gustó el video, considera suscribirte. Y nos vemos en el próximo Yu-Gi-Inbox.